Radio, son las 11 de la mañana, Zamora, 93.4 Vive la mañana Zamora, con Patria Alonso Good morning everyone Vive la mañana Vive la información en Vive Radio Zamora Compatria Alonso 11 en punto de la mañana, mañana de miércoles, 22 de mayo, 12 grados de temperatura en este momento en Zamora Capital Ya nos ha contado la Agencia Estatal de Meteorología que comienzan a subir las temperaturas Este fin de semana llegaremos hasta los 29 La Dirección General de Tráfico pone en marcha un plan de choque para intentar reducir la siniestralidad en Castilla y León Ante el repunte de fallecidos, 26 en el primer trimestre del año El plan contempla la instalación de 8 nuevos radares, 2 fijos y 6 de tramo en distintos puntos de las carreteras de la comunidad Así como el refuerzo de la plantilla de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil Y un mayor control aéreo, incluso se van a colocar motocicletas camufladas en las zonas con más accidentes Nicanor Sen, delegado del gobierno en Castilla y León Sobre todo en aquellas zonas en las que hay mayor afluencia de motoristas Se produce sobre todo los fines de semana Suelen ser zonas en las que hay vías convencionales, es decir, carreteras de un carril por cada sentido Con curvas, con trayectos muy conocidos por los colectivos de motoristas El procedimiento que vamos a emplear de uso de motocicletas camufladas Precisamente lo que procura es prevenir las infracciones más peligrosas Que se puedan cometer conduciendo una motocicleta en este tipo de zonas Como puede ser, por ejemplo, adelantamientos en línea continua O invasión de carril contrario o velocidades excesivas Y para evitar o prevenir esa siniestradidad mortal Que como ha dicho antes la jefa provincial coordinadora En algunas provincias como en Ávila, pues nos está golpeando bastante fuerte La Fundación Zamorarte, impulsada por el Obispado Y con el apoyo de la Diputación Provincial y Caja Rural de Zamora Empieza a trabajar en la provincia con la intención de promover La conservación, restauración, protección y difusión del patrimonio Y del legado cultural de la diócesis de Zamora El Obispo Monseñor Fernando Valera presidía ayer la presentación La diócesis da un paso hacia adelante Con la constitución de esta Fundación Zamorarte Que quiere ser una apertura de nuestra Iglesia diocesana La aportación de esta Iglesia a la sociedad de Zamora Es una alegría, es un regalo Y creo que merece la pena que trabajemos en común Por algo tan importante como es todo nuestro patrimonio El presidente de la Diputación, Javier Faúnde Y el director general de Caja Rural, Cipriano García Participaban ayer en esta presentación como patronos de Zamorarte Un acto en el que estuvieron también los directores generales de Patrimonio y Turismo Ángel González avanzó que las fundaciones sin ánimo de lucro Como es el caso de Zamorarte Van a contar también con una línea de subvenciones para sostener sus actividades Sacaremos un proyecto de subvenciones en concurrencia competitiva Por lo tanto no puede llegar más en concurrencia competitiva Para entidades sin ánimo de lucro Es decir, para las asociaciones y para las fundaciones Que están realizando una labor fundamental Tanto en la gestión de patrimonio cultural Me permites Juan Carlos que hable también de patrimonio cultural Como en turismo Es decir, estábamos acostumbrados a que esa labor la hicieran las entidades locales Y la hicieran también las sociedades mercantiles Hay un tercer eslabón Que son el papel de estas entidades sin ánimo de lucro Fundaciones, asociaciones Y que van a tener un papel muy importante la gestión en este caso de turismo La fundación llevará a cabo propuestas turísticas Restauración de bienes patrimoniales Jornadas de promoción de la cultura Visitas guiadas Iniciativas de micromecenazgo Había muchas expectativas con la puesta en servicio de los trenes a abril Desde Galicia y Madrid Porque iban a suponer un incremento del número de plazas Uno de los grandes problemas que tienen los servicios ferroviarios con la capital Pero lo cierto es que el estreno que tuvo lugar ayer fue un fiasco Una avería en el suministro de energía obligó a remolcar el tren hasta la estación de Tabuadela Y llegó a Zamora con dos horas catorce minutos de retraso Una incidencia técnica que provocó enfado y malestar entre los usuarios De trenes habla también ahora decide apoyando la manifestación del sábado Para reclamar la reapertura de la ruta de la plata y pidiendo la participación de los ciudadanos El portavoz del partido, Manuel Fuentes, señala que lo que se está pidiendo no es nada diferente a lo que tenía la provincia hace 40 años Lo que pedimos es un tren moderno, es decir, actualizado Pero que haga los mismos servicios que hacían antes Transporte de viajeros, transporte de mercancías Para poder unir Plasencia con Astorga pasando por Zamora y pasando por Benavento Pedimos lo que teníamos hace 40 años Infraestructura que cerró el Partido Socialista Y que prometió abrir el Partido Popular Y que se ha transformado en otro ejemplo de abandono De las cosas importantes que abundan en la despoblación de provincias como la provincia de Zamora Ecologistas Zamora va a presentar alegaciones al proyecto de instalación de 8 aerogeneradores en la zona de Monte La Reina Señalan que es una zona con un alto valor ecológico en la que, sobre todo, las aves corren grave riesgo con el funcionamiento de los molinos Julio Fernández es portavoz de Ecologistas Zamora Es una zona arbolada, es una zona que debería estar protegida Y creemos que hay zonas que se adecúan mejor para la instalación de este tipo de industrias O sea, no hay más que ir a comprobar cómo se están desarrollando estos parques eólicos en zonas con abu y fauna y para ver el daño que causan Entonces es incompatible totalmente Fundamentalmente el Milano Real Y la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales ha pedido al Ayuntamiento de Benavente Que informe qué especies se va a correr en la actividad que se anuncia en el programa como chiquibuelles Prevista para el público infantil los días 30 y 31 de mayo Porque consideran puede ser una actividad altamente estresante Y pide que se saquen del programa La Guardia Civil de Zamora realiza una parada militar para conmemorar su 180 aniversario Este año es la primera vez que este acto sale fuera de la cabecera de la comandancia Y en este formato para celebrarse en la localidad de Benavente La parada militar se llevará a cabo mañana a las 10 y media de la mañana en el Paseo de la Mota Constará del izado de la Enseña Nacional Lectura de derechos fundacionales Entrega de condecoraciones Y homenaje a los caídos En el acto participarán unidades motorizadas y a pie de la comandancia de Zamora Acompañados por la banda de guerra del Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 de Salamanca Posteriormente a la finalización de este acto Se llevará a cabo una exposición de material y medios de la Guardia Civil En el Paseo de la Mota Ambos actos estarán abiertos al público en general El Ayuntamiento de Zamora se suma a la campaña de concienciación sobre la neurofibromatosis Con el fin de dar a conocer este trastorno genético Con este motivo la fachada del consistorio y de la Iglesia de Santiago del Burgo Se iluminarán de azul esta noche La campaña de la Asociación de Afectados de Neurofibromatosis Pretende visibilizar esta enfermedad para mejorar la calidad de vida de los pacientes que la padecen Ya que el desconocimiento de esta patología puede provocar un mal seguimiento de la misma Y síntomas muy graves, incluso letales La Feria del Libro se celebra este fin de semana en la Plaza de la Constitución Y con un pregón como arranque En el que en esta 38 edición correrá cargo de la última romancera y contadora de historias La zamorana Victoria Gullón La cita será este jueves a las 8 de la tarde La Feria reunirá 10 casetas con 6 librerías, 3 editoriales Y un espacio para jóvenes talentos de la industración local Y se complementará con presentaciones y firmas de ejemplares Los horarios serán de 6 a 10 de la noche, jueves y viernes Y de 11 a 2 y media y de 6 a 10 de la noche, sábado y domingo Y este año el homenaje es a la narración oral Y en concreto a la forma de narración oral Que habitualmente se ha realizado por las mujeres al calor de la lumbre En concreto en forma de romances y cuentos Y en concreto vamos a hacer el homenaje En la persona de la última romancera que hay en España Que es zamorana, Victoria Gullón No sé, algunos quizá la conozcáis ya Ha estado en las dos ediciones de Narrae en Zamora Ha estado en otras ocasiones, lógicamente en Zamora Es una persona conocida Lleva, pues no sé, más de 30 años Muchísimos años dedicada a esto de la narración Del romance, del juego con las palabras Vive el tiempo en Vive Radio Zamora Buenos días Tiempo más estable, intervalos de nubes en la provincia de Zamora Pero ya apenas esperamos precipitaciones No se descarta algún chubasco, pero de forma muy ocasional Las temperaturas apenas van a cambiar La máxima todavía de 16 grados en Puebla de Sanabria 19 en Zamora y Benavente Y 20 grados en Toro Y a partir de mañana tendremos ya más claros Y sobre todo subirán las temperaturas Ascenso térmico que continuará el viernes Y durante el fin de semana El fin de semana llegaremos a valores cercanos a los 30 grados Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Copiriza, equipos de oficina multifunción en negro y color Copiriza cuenta con un servicio técnico cualificado Realizando un mantenimiento eficaz en tiempo y solución Equipo multifunción Sarva 3 color desde 27 euros al mes Copiriza, distribuidores de Sarva para Zamora, León, Valladolid y Salamanca Estamos en la calle Luis Ulloa Pereira 4, teléfono 980 53 1092 Copiriza, la mejor elección En Caja Rural no te enviaremos siempre al cajero Para hacer todas tus operaciones Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas Eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra Caja Rural de Zamora Gente como tú MG ya está en Zamora Tu nuevo concesionario MG Talleres Ramón Ramos ya ha llegado a Zamora Y lo queremos celebrar presentando toda nuestra gama Tanto eléctrica, híbrida y gasolina Con unas ofertas irresistibles Y con 7 años de garantía en toda la gama Puedes venir a visitarnos a nuestras instalaciones en Zamora Carretera Villacastín Vigo, kilómetro 272 Y en Benavente en Avenida Federico Silva 54 El automóvil que necesitas, totalmente equipado Ahora está muy cerca de ti En Viverradio tienes una cita con Roben Kutzi De lunes a viernes Desde las 6 a las 8 de la tarde Vive la música Vive los éxitos Vive el recuerdo Viverradio con Roben Kutzi Donde vive tu música Zamora 93.4 Llega por aquí de Paul Son las 11.13 minutos Vamos a hablar de altas capacidades Estoy pensando en entonces En la noche de noche Qué bonita te veías Buena carta de visita Y de noche a día Me pierdo en tu risa Despacio y deprisa Me desperté Mirando nuestras fotos La noche de locos Tú y yo Me despertó Y no sé qué me ha pasado Daría lo que fuera Por tenerte a mi lado Qué bonita te veías Buena carta de visita Quiero estar contigo en la vida Ah, 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 ah Qué bonita te veías Qué bonito te sentía Quiero estar contigo en la vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tengo las cosas poco claras Y la mente un poco rara La noche se hizo larga Desde que te fuiste La noche me fue triste Mi cuerpo pidió irme Y no sé qué decir Ni qué pensar Si ahora estoy así Así de mal Qué bonita te veías Qué bonita te veías Buena carta de visita Quiero estar contigo en la vida Ah, 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 ah Qué bonita te veías Qué bonito te sentía Quiero estar contigo en la vida Ah, 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 ah Qué bonita te veías Qué bonita te sentía Me desperté Mirando nuestras fotos La noche de locos Tú y yo Me he despertado Y no sé qué me ha pasado Daría lo que fuera Por tenerte a mi lado Qué bonita te veías Buena carta de visita Quiero estar contigo en la vida Ah, 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 ah Qué bonita te veías Qué bonito te sentía Quiero estar contigo en la vida Ah, 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 ah Qué bonita te veías Qué bonito te sentía Ah, ah, ah Ah, ah, ah Qué bonita te veías Qué bonito te sentía Quiero estar contigo en la vida Ah, ah, ah Copidiza Equipos de oficina multifunción En negro y color Copidiza cuenta con un servicio técnico cualificado Realizando un mantenimiento eficaz En tiempo y solución Equipo multifunción Sarp A3 color Desde 27 euros al mes Copidiza Distribuidores de Sarp Para Zamora, León, Valladolid y Salamanca Estamos en la calle Luis Ulloa Pereira 4 Teléfono 980-53-1092 Copidiza La mejor elección ¿Sabes qué hay detrás de una botella de AOVE tradicional? Familias, trabajo, calidad, sabor, salud, tradición, innovación Entra en aobedicional.es y descubre el aceite de oliva virgen extra de olivar tradicional Con una subvención de 479.882,50 euros financiada al 100% por el FEADER Grupo operativo AOVE tradicional En Caja Rural no te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra Caja Rural de Zamora Gente como tú Bueno pues en directo 11.17 minutos está aquí conmigo Ana Rodríguez Es presidenta, lo he dicho al inicio De ACI Zamora, la Asociación de Altas Capacidades Buenos días Tenía que estar aquí Alberto Alonso Le mandamos un besazo, te parece, entre ti y yo Esta es la sección, el vive cuceando habitual de cada miércoles con Alberto Alonso Se ha puesto malito, así que le vamos a mandar un beso Que no nos lo pegue, que se quede en casa ¿Sabes lo que te digo? Y que se recupere rápido Es broma, es broma Alberto Un abrazo grande El próximo miércoles nos escuchamos aquí Que además también tenemos ya otra protagonista para el próximo día Ana Rodríguez, encantada de saludarte Gracias por estar aquí Y hablábamos tú y yo mientras la publicidad Con muchas ganas de tratar este tema Porque ni sabía que existía primero Y me parece como muy interesante Asociación de Altas Capacidades ¿Cuánto tiempo lleva en Zamora, Ana? Vamos a hacer dos años Ahora en junio Es una iniciativa de familias de Zamora De padres y madres Con niños con altas capacidades Y partió pues un poco precisamente de Alberto Y de Bania Que en su momento nos reunieron Y nos... Vimos la posibilidad y la necesidad Las dos cosas De que una asociación así en Zamora Podía ayudar a las familias Claro, es que Alberto está muy en contacto Con niños y niñas Y entonces, claro, los profesores Los educadores Aparte de los padres Son personas que pueden darse cuenta De cosas Que en cada niño es un mundo O sea, no hay unos patrones Y que no es fácil de detectar Tú eres mamá, Ana De un niño o una niña De altas capacidades ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué veías tú diferente? Cuéntame un poco tu historia Pues la verdad es que nosotros Al final Tampoco veíamos mucho Porque era nuestra primera hija Y para nosotros era normal Realmente llegó en el colegio Porque desde infantil Pues empezó a tener problemas Pues de no querer ir al cole Porque le decían que se portaba mal En realidad era que se aburría Entonces, como se aburría Con cuatro años, tres años Pues ellos tampoco tienen recursos Para saber gestionar Qué es lo que les está pasando Y fue ahí donde nos dimos cuenta Claro, es que es muy difícil el diagnóstico Porque claro, es un niño muy movido Es que no para No, es que está aburrido Porque él necesita ir más allá Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo fue el proceso de reunir A las primeras familias? ¿Cuántas familias estáis en este momento? Pues ahora mismo De memoria no recuerdo Pero yo creo que fundadoras Fuimos como 12 familias Las que empezamos en junio de 2022 Hemos ido evolucionando hasta 23 Que somos ahora Niño tenemos alguno más Porque hay familias que tienen Que tienen más de un niño Con alta capacidad No te creo En la misma familia Más de un niño Más de un hijo Sí, sí De hecho los expertos dicen Que uno de los componentes De la alta capacidad es genético Normalmente De hecho hemos tenido En Zamora no conozco ninguna familia Pero en otras provincias Conozco casos de padres Que a raíz de esto Ellos han notado Que a lo largo de su vida Pues han tenido Esos problemas de adaptación De no encontrar su lugar Y han decidido De adultos Hacerse la evaluación Y efectivamente tienen Tienen altas capacidades Ha sido el proceso inverso Se han dado cuenta A raíz de sus hijos De sus hijos No sé si ¿Qué edades más o menos Comprenden los niños Que ahora forman parte De la asociación? Porque habrá de todo ¿No? Lo que dices tú Sí Gente que se da cuenta Prontito Pero habrá A familias que... En nuestra asociación Tenemos desde 5 años El más pequeñito Hasta 17 ¿Y con 5 años Cómo puedes ver Que un niño Tiene altas capacidades? Porque son súper precoces Una de las cosas O sea Lo que más llama la atención Es la precocidad En general Pues hacen preguntas Que no se corresponden A su edad Son súper rápidos A la hora de... Pues eso Hay veces que dices Pero ¿Cómo puede saber esto? Y a lo mejor Simplemente lo ha visto una vez O lo ha visto de pasada O se lo ha escuchado A alguien No todos Que esto algunas veces Hay el mío No todos Pero normalmente Prácticamente son autodidactas A la hora de leer Y hacer operaciones básicas Aprenden casi casi Por sí solos Y eso pues Cuando tienen interés En algo Que normalmente No es común Para su edad Lo más común Así que nos encontramos Es Son apasionados Del sistema solar Los planetas Dinosaurios Pues con 3 años A lo mejor 4 años Tienen una profundidad De conocimiento Del tema Que claro Dices ¿Cómo puede ser? Que ni un experto ya ¿No? Claro Como les apasiona el tema Pues... Qué fuerte En un principio Las familias De los niños y niñas Lo veis como un problema O como una cosa extraordinaria Pues en principio Por desgracia Muchas veces Se ve como un problema Por... Como te comenté antes Porque le suele llegar Porque hay problemas En el colegio Entonces por desgracia Lo vemos como un problema Porque al final Todos lo que queremos Es que nuestros hijos Estén bien Es decir El padre que tiene un niño Con altas capacidades Que en el cole está perfectamente Que los hay Que están integrados Que tienen su grupo Que van bien Pues ya está No hay problema Pero luego está la otra parte Que hay muchos niños Que las habilidades sociales Pues no son su fuerte Porque carecen de intereses comunes Con sus iguales Que todavía no tienen Como Ávila y Soria A día de hoy No pueden hacer nada Al final con eso Y al final con eso Y esos informes Hay una adaptación de curso Con su hija Unas cosas diferentes ¿Qué es lo que necesita? No lo sé ¿Lee más habitualmente? Yo qué sé Realmente lo que necesitan Que el otro día Cuando estuve Ya fuera del ámbito escolar Hablo también Sí Pues eso Necesitan que le refuerces Aquello que a ellos les gusta ¿Vale? Ella pues como dices Lee mucho Le gusta la música Le gusta Pasear Entonces es lo que más Hacemos con ella Estar muy atentos Y muy encima Y muy encima de ella Lo cierto es que luego Fuera del cole En nuestro caso concreto Es una niña muy buena Que no nos ha dado problemas Todo ha sido más En el ámbito escolar Que no tendría por qué Claro Pero es que en el ámbito escolar Es eso Sí Un colegio de altas capacidades Debería existir ¿Existe? O no sé Pues es un tema La verdad que muy complejo Que hemos hablado mucho E incluso con expertos He intentado de tratar Y por un lado A día de hoy Cuando son niños Sería lo ideal ¿Por qué? Porque estarían en ese ambiente En el que son todos iguales No habría que esperar Al que no llega O no habría Pero por otro lado Pues se desaconseja Y ahí es donde está su lógica Porque el objetivo de la escuela Es preparar a nuestros niños Para su futuro Para cuando ellos son adultos Y cuando salgan Cuando tengan 18, 20, 25 Y tengan que trabajar Pues ya no va a haber una burbuja En la que solo van a estar ellos Y es aplicable Todas las necesidades específicas Hace poco Que estuvimos reunidas Las asociaciones de Zamora Pues con TDAH Autismo Todas las Dislexia Al final todos pensábamos Lo mismo Que por un lado Sería ideal Porque claro En este momento Que son niños Estarían en un ambiente De formar a los profes A los educadores Nosotros de hecho A nivel de Azizamora Una de las cosas que hicimos También a través de Arquímedes Pero luego Cada provincia De manera individual Hace unos meses Que nos reunimos Con la dirección provincial Y fue pedirles eso La verdad es que el recibimiento Y la acogida que nos dieron Fue maravillosa Estamos trabajando En intentar Fomentar más formación Porque al final Es cierto que lo que vemos También muchas veces Es que Hay voluntad Pero no saben No Es que no saben Por dónde tirar Tampoco Claro No saben Y luego muchas veces Pues lo que has dicho Al principio Muy acertadamente Que nos encantaría Dar un Como un decálogo Mira Haces estos tres pasos Pero es que no lo hay Porque cada niño es diferente Claro Entonces lo que vale Para un niño A lo mejor para otro Le estás perjudicando Estoy hablando Con las asociaciones De autismo TDAH y tal También Es como Es que Un niño de TDAH Hace esto Y el de enfrente A lo mejor eso no lo hace Y hace otra cosa diferente Con lo que es bastante Más complicado Creo que es más fácil Diagnosticar eso Que justamente De lo que estamos tratando hoy ¿Verdad? Porque como Como diagnosticas Tú un niño Tiene alta capacidad Porque está muy movido En el cole Con cuatro o cinco años Hombre Todo supongo Que llevará un proceso Al final La única manera Es a través de una evaluación Psicopedagógica Eso sí que está Muy reglado Muy establecido Sí Eso sí que está Muy reglado Y el problema Que nos encontramos Algunas veces Es esa negativa Por parte de Profes y orientadores Hacer esa evaluación Pues no sé por qué Pues eso que te digo Yo creo que es falta De formación Y falta de conocimiento Mira Este fin de semana Que hemos tenido Escuela de Padres Aquí en Zamora Que nos reunimos Una vez al mes Una familia Que se ha acercado Bueno que ya es socia Y tal Y está teniendo problemas En este sentido Pues una de las Escusas Por decirlo de alguna manera Que le ponía a su orientadora Es que con las notas Que tiene No ves que en las altas capacidades Eso es claramente Falta de formación Porque un niño Porque un niño con altas capacidades No tiene que sacar Todos sobresalientes Ser perfecto No De hecho por desgracia Si está desmotivado Lo normal es que saque Peor nota Claro De hecho por desgracia Los informes que tenemos Que te digo A nivel de Arquímedes Castillo y León Que se han hecho Es que tenemos En torno al 50% De niños Que fracasan escolarmente Fíjate Y es Ese realmente es fracaso Lo que decimos Del sistema escolar Son niños que entran En ese bucle De frustración De sentirse mal De alburrimiento De me tratan mal De soy el raro Que al final Pues eso Van al colegio A pasar un mal rato Ni hacen exámenes Ni hacen nada Y algunos pues terminan En casos graves De depresión Y Claro Esa era Otra pregunta que tenía ¿Cómo afecta La falta de diagnóstico Temprano A estos niños? Porque si tú no eres Rápida en ese diagnóstico No es consciente Como padre O como educador El niño lo pasa mal Pasan muy mal Tenemos niños Siempre te hablo más A nivel Castilla y León Porque es de donde Tenemos informes ¿Cuántos hay en Castilla y León? Disculpa Ana Primero Que te iba a preguntar antes Más o menos En Castilla y León Yo creo que Estarán rondando Los 600 Que ya son Pero aún así Hay una infradetección Brutal Y claro El niño lo que dice Lo pasa mal Porque se siente incomprendido En realidad Lo pasan muy mal Y tenemos casos Pues lo que digo Que en esos informes Pues niños Que los somatizan A enfermedad Pues tenemos desde Niños con problemas de piel Por erupciones cutáneas Cefaleas Dolores de estómago Y los casos más graves Que suelen ya llegar Pues cuando van más mayorcitos Preadolescencia Adolescencia Pues depresiones Más o menos graves Y eso es lo que intentamos Que no llegue Que no llegue ninguno ahí Que se corte antes Y se solucione antes Para que no lleguen A ese grado de frustración De Pues que al final Son niños Y ellos no entienden Lo que les pasa Por muy adultos Que nos parezcan Porque es cierto Que su desarrollo Es como de muy adultos No dejan de ser niños Que razonen Y actúen En determinadas ocasiones Como adultos No quiere decir Que sean adultos Son niños Entonces necesitan Que un adulto Les dé ese arropo Y ese apoyo Y les entienda Claro Me dices que os reunís Una vez al mes Supongo que Eso es una parte importante También Porque al Al Contaros vuestras cosas Y vuestras vivencias Personales Estáis ayudándoos Entre vosotros ¿No? Esas actividades ¿Cómo mejoran La sociabilización Y el bienestar De los niños? Al final es eso Es exactamente lo que dices Es para darnos cuenta De que Porque a veces En muchas familias Que se acercan Lo primero que nos dicen Es eso Es que se sienten muy solos Porque nadie les entiende ¿Ella te ha transmitido Alguna vez algo? Oye mamá Tal Quejándose Verbalizando algo ¿Del cole? De cualquier cosa Que no me entienden O jolín O tal Sí Ahora menos Es consciente Quiero decirte Ahora menos Porque ella es más mayorcita Entonces ella ya lleva Mucho recorrido Un trabajo personal Gigante Porque es Con lo que maduran Mucho antes También ¿No? Sí Ella Lo cierto es que En nuestro caso concreto Que ha pasado en muchos Para ella fue un punto de inflexión Saberlo Saberlo Porque ella se daba cuenta De que había un problema Y nadie sabíamos Que era lo que pasaba Entonces para ella saberlo Fue como una liberación Y a partir de ahí Pues eso Nosotros nos hemos preocupado Pues de que hiciera cursos De que esté en contacto Con niños De llevarla De ayudarla Y para ella Eso fue una liberación Y luego pues también A raíz de hablar Con el cole Con los profes y tal Pues tiene Cierta adaptación Que tampoco llega a ser Una adaptación curricular Pero bueno Como que digamos La entienden Y en determinados momentos Que la explicación O el ritmo de la clase Empieza a ser muy repetitivo Y muy Pues ella a lo mejor Se pone a leer Pero no le dicen nada Entonces ella con eso Pues está bien Pero sí Sí que le ha costado Porque a ella le costaba Muchísimo Socializar Y va poquito a poco Todavía le cuesta ¿Existe la formación Para padres Y para Y para Educadores? ¿Existe una formación Como tal? Para personas De altas capacidades No sé Para que los profesores Se formen Y muchos de vosotros También lo hagáis ¿Existe esa formación? ¿Quién la imparte Como es? Sí, para profesores Hay formación Hay varios cursos Que imparte el CEFIE Que es su Pues donde tienen ellos La formación De hecho Hace poco tiempo Me pasaron Me pasaron el curso Que han hecho este año Y me ha parecido Que estaba bastante bien Bastante completo Lo que pasa es que Creo que lo hacen Muy pocos Eso sí que nos dijeron También desde Dirección Provincial Que el problema Es que ellos No pueden obligar A nadie Lo pueden ofrecer Pero no pueden obligar Y para padres Pues ahí sí que Entran mucho Las asociaciones Cada poco tiempo Pues si no es Este año Por ejemplo Han hecho unas jornadas León y otras jornadas Valladolid De altas capacidades Que están abiertas A todo el mundo Tanto a profesores Como a familias Luego muchas asociaciones Como nosotros Pues tenemos escuelas De padres y madres En nuestro caso concreto Pues viene una psicóloga Que se llama Victoria Que es especialista En altas capacidades Entonces estamos Todos con ella Y tenemos Los dos puntos de vista El profesional Que es muy necesario Porque algunas veces Cuesta entenderlo Y luego tenemos El de las familias Que en muchas cosas Pues te sientes identificado Claro Es que es una ayuda Muy importante El tejido asociativo Este Sí En todas estas cosas Y luego que al tener Tanta amplitud de edades Pues tenemos esos casos De que a lo mejor El que tiene Era el niño de cinco Pues está la familia Que tiene uno de diez Que ya ha pasado Entonces pues mira Sí pues hace esto Mucha ayuda Mucha Sois casi psicólogos Entre vosotros Pues algunas veces sí Lo que más Algunas familias Que se acercan a nosotros Casi lo que más necesitan Es que les escuches Casi aunque solo Aunque no les digas nada Solo escucharles Y no verlo como un problema Sino como una Eso pues una capacidad Extraordinaria para Y que le diferencie A otros niños Pero claro Es que verlo como un problema Al principio Es casi normal No Es una cosa normal Porque no entiendes Y no tienes tanta información ¿Qué objetivos tenéis Así como corto o largo plazo En la asociación? ¿Qué queréis hacer? ¿En qué estáis trabajando? ¿Qué os gustaría? Este año Nos hemos centrado Sobre todo En luchar por la formación Del profesorado Seguimos haciendo actividades Nosotros pues siempre Vamos haciendo actividades Para los niños Que les suelen gustar Este año Nos hemos hecho Hemos hecho una ruta micológica Con el presidente De la asociación micológica Venaventana Que les encanta Porque claro Ellos andan por ahí Por el monte Cogen y van corriendo A una persona Que sabe muchísimo Y les explica con detalle Todo y les encanta Hicimos también Un taller de lana Que fue genial Porque les explicaron Todo el proceso De la lana Ahora en el mes de junio Tenemos en colaboración Con la USAL Un taller En el laboratorio De óptica Que les van a explicar Todo el La Pues a través De la óptica Y de la luz Cómo se puede influir Tanto en En astronomía Por ejemplo Pero en microbiología También Están los profes De la USAL De la universidad Que les van a dar Ese taller Eso A lo mejor Como si no se es Lo más de andar por casa Para nosotros Que lo hacemos más En familia Y de cara al exterior Que además Fue uno de los objetivos Con los que nació Aziz Amora Es intentar acabar Con todos estos mitos Que decimos De los niños Con altas capacidades Que algunas veces Pues lo que te comentaba antes Es que si no saca Todos sobresalientes Es que la mayoría No sacan todos sobresalientes Es que claro Lo has explicado muy bien Ana Es que a lo mejor Están tan desmotivados Claro Que has dicho Que al contrario Hay muchos fracasos Porque al final es eso O sea La alta capacidad Es un funcionamiento Del cerebro Diferente Porque su cerebro Es diferente A nivel de conexiones neuronales Y velocidad de procesamiento Que les otorga Esa gran capacidad Pero es eso Es una gran capacidad Que hay que Hay que alimentar Hay que fomentar Hay que trabajar Ellos per se Nos alentaron Y normalizar No tratarlo Como un bicho raro Claro Que eso supongo Que a él le ayudará También Mucho Tenemos niños Pues eso Que dicen Es que pregunto Y es que soy el pesado Pues a lo mejor Es cierto Que en un momento dado Si te está interrumpiendo La clase Por el motivo Por el motivo que sea Pues en un tono Le dices Si te parece Luego te contesto Por ejemplo Y después Durante dos minutos Dedicarle esos dos minutos De tiempo A explicarle lo que quiera Pero tampoco Cortarle Diciéndole Eres un pesado Deja de preguntar Porque es lo que decimos Ese niño Ya se va para casa Ese día Diciendo Jobar Es que yo quería saber Es que Ana Lo que estás diciendo Es muy importante El objetivo claro De la asociación En el que estáis enfocados Ahora es Ayudar a los profesores Y los educadores Porque yo por lo que estás contando Es que es clave Sí Es clave La empatía que tenga El profesor Con el niño O la niña La paciencia Y Si lo tratan Como el pesado Lo que estás diciendo Ahora tal Eso al final A él también le cala Y vienen muchos problemas Por ahí Me parece importantísimo Es Seguramente Lo más importante Seguramente La labor más importante Tanto de Aziz Amora Como del resto De asociaciones Es esa Es hacerlo Llegar al ámbito escolar Y que ellos realmente Sean conscientes Que ellos quieran Lo que has dicho tú De la Que no están obligados De la importancia De la importancia Que tienen ellos En el desarrollo De esos niños Porque al final Pues eso Su potencial es increíble Y a veces Pues eso Se quedan en el fracaso escolar Porque Pues eso Es que tienen Tantas características Pues la alta sensibilidad De la intolerancia A la frustración El sentirse desplazados El sentirse diferentes Si todos En vez de intentar ayudar A minimizarlo Lo fomentas Desde la figura Del profesor Pues Pues es que va peor Siempre va peor Mientras que los niños Que están Pues más motivados Más tal Pues efectivamente Llegan a eso De no todo dieces Que es como otro mito Pero bueno Pues a sacar muy buenas notas A ser niños muy activos Que incluso ayudan a compañeros A estar felices A estar felices A estar contentos Que al final Pero ahí sí que el trabajo Del profesor Es fundamental Fundamental Bueno pues Ana Rodríguez Nos vamos a estar muy en contacto ¿Vale? Presidenta de ACI Zamora Asociación de Altas Capacidades Que lleva dos años Que yo he conocido Gracias a mi amigo Alberto Alonso Y nuestra sección Vive Cuceando Que hoy no ha podido venir Porque está malito Pero que hemos Llevado a cabo Esta entrevista Igual Y yo estoy muy feliz De que hayas estado Y de que nos hayas contado cosas Que es que nosotros No tenemos por qué saber ¿No? Que es lo que hablas de los profes Pero visibilizándola Dándole toda la publicidad Del mundo Y teniendo plataformas Como los medios de comunicación Es la manera Digo yo ¿No? Sí Y nada Agradeceros Muchísimas gracias Por darnos esta oportunidad Y eso Si podemos llegar A algún profe O alguna familia Que esté notando alguna cosa Y pueda tener Esa duda Pues aquí estamos Para lo que necesiten Oye se me ocurre Una pregunta Ana En el medio rural Los niños tienen Que tienen siempre como A su alcance Menos oportunidades De todo No sé si hay gente En la provincia ¿Tenéis algún niño Alguna niña? Sí, sí Tenemos muchos De fuera de Zamora Capital Azizamora es de ámbito provincial Y tenemos niños Tenemos varios de Benavente Pero de pueblos más chiquititos Como Santibáñez O Ay ¿Cómo es este? Ah no me acuerdo Bueno da igual Que como siempre Tienen menos oportunidades Para muchas cosas Espero que para estas no Y tengan eso Las mismas oportunidades Sí, somos de ámbito provincial Intentamos ayudar a todos Y sí que es cierto Que son niños Pues que al final En determinados momentos Pues pueden tener Hasta más dificultades Claro Claro que sí Bueno pues Ana Rodríguez Gracias infinitas por estar hoy aquí Muchísimas gracias Presidenta de Azizamora Un abrazo grande Gracias Chao Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias! 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 Banda sonora de una peli maravillosa llamada Calles de Fuego, que suena de esta manera. 11'46 minutos, mañana de miércoles, hoy son los dos patitos, 22 de mayo de 2024. Empiezan a subir hoy las temperaturas, este fin de semana será veraniego, qué bien Si puedes disfrutar y darte una escapada, disfrútala mucho Si te quedas aquí, pues también disfrútalo mucho Menudo programa hemos tenido hoy, no te vayas a quejar ¿Estás ahí desde las 8 conmigo? Pues mira Hemos tenido a Jessica López, hemos empezado a hablar de poesía De ese poemario llamado Territorio de Infancia Maravilloso de la Zamorana Jessica López Que ha estado aquí presentándolo Oscar Prieto nos ha hablado de ese tercer torneo de golf que se celebra este domingo Hemos vivido la moda con Iñaki García de Ole Zamora Hemos vivido el folclore con Pablo Madrid como cada miércoles hoy Con esa dedicatoria maravillosa Miguel Manzano Y mira, fíjate en la última hora el tema que hemos tratado Ha estado aquí hace nada Ana Rodríguez En directo en este estudio, presidenta de Aziz Amora, Asociación de Altas Capacidades Yo también era muy movida en el cole, pero no era por altas capacidades precisamente Son 13 los minutos que quedan para llegar a las 12 en punto del mediodía Pero antes de despedirnos, mucha música quien vive Vive Radio Como por ejemplo este Something Just Like This de Coldplay I've been reading books of old The legends and the myths Achilles and his gold Achilles and his gifts Spider-Man's control And Batman with his fists And clearly I don't see myself on that list But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts Some superhero, some fairy tale bliss Just something I can tell you Just something I can tell you Somebody I can kiss I want something just like this Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Oh, I want something just like this 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 Danny Fernández vuelve con nuevo disco, con gira Oh, qué maravilla, esto se llama Todo Cambia Confesión es justo al amanecer Tú pintabas mi nombre en la pared Hace días que no me encuentro bien No recuerdo si lo hice alguna vez Probé con todo y no me basta ¿Quieres hacer que no me salga? Me hablabas de un lugar que te encantaba Te notaba bajar por mi garganta No sé quién eres y no me hace falta No me convence y luego todo cambia ¿Cuántas noches? Me abrías un champán Me abrías un champán Mientras bailabas Te escucho susurrar Que esto no acaba No sé quién eres y no te hace falta No te convence y luego todo cambia Con alguna cuestión que resolver Conlumpiabas tu cuerpo de alfiler ¿Cuántas noches llevabas sin llover? He perdido la cuenta de este mes Cambié la letra y no me encaja No es como lo que tú cantabas Me hablabas de un lugar que te encantaba Te notaba bajar por mi garganta No sé quién eres y no me hace falta No me convence y luego todo cambia Me abrías un champán Mientras bailabas Te escucho susurrar Que esto no acaba No sé quién eres y no te hace falta No te convence y luego todo cambia No sé dónde vamos No sé dónde vamos Me hablabas de un lugar que te encantaba Me hablabas de un lugar que te encantaba Te notaba bajar por mi garganta No sé quién eres y no me hace falta No me convence y luego todo cambia No te convence y luego todo cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia No sé quién eres y no me hace falta No te convence y luego todo cambia Es lo nuevo de Dani Martín Estar expósito Muy canto del loco he de decir Cien por cien por cien Los Ronaldos, Nicky, Shiglin Day De fondo los class también Coldplay Y el verano en Cádiz Estar en niñas de tarifa Siempre le pide Whisky, sour, bésame Cerro los ojos Las chicas del Palmar Vienen también Van con Hugo Silva Y no sé quién Un actor que sale en él Y te pide otra ronda Y vemos que Vamos a la luna Y luego al pedestal Y en el tumbao con Nacho Y le di Espérate y pellizcame Que he visto a este Expósito Que no la conozco en persona Y me tiene muy loco La miro a ver si me mira Y pasa de todo Suena la foto del canto Y se ha puesto a bailar Este expósito ¿Por qué no me miras Y llora Escribí por nosotros Ya sé que es mentira Si quieres Te escribo otra foto Ha entrado A un pipe Y se han dado Un abrazo De amor Las Wifarer no me sientan bien Está mirándole Y va puto ley Han puesto princesas Y ella es reina De la fiesta De una rey Mírame un poquito Y jaster me siento Como Balvin Con René Vengadlo por mí Atrévete He visto a este Expósito Que no la conozco en persona Y me tiene muy loco La miro a ver si me mira Y pasa de todo Suena la foto del canto Y se ha puesto a bailar Hombre es que con la foto del canto Bailábamos muchas Llegamos a las 12 amigo o amiga Gracias por estar ahí Un placerazo enorme Compartir contigo Este tiempo de radio Cada día 4 horas de radio En directo A través del 93.4 En viveradio.es Y en un ratito En los podcasts Estás escuchando Vives Radio Se llama mi accidente preferido Ellos son despistados Y con ellos Llegamos a las 12 en 2 minutos Que tengas un miércoles maravilloso Mañana te espero a las 8 Tenemos cita No te olvides Chao Te conviertes en invierno Buscaremos una excusa para vernos Mándame un mensaje y dime Donde puedo recogerte Te prometo que no me pone nervioso Ni hablaré sobre esta vida tan injusta Comeremos eso que tanto te gusta Como hacíamos en esos años tan maravillosos Volveremos a llenar este vacío Viviré que no te has ido Lo que aprendiste a perdonar Consecuencias derivadas de haber sido Mi accidente preferido Nunca te voy a olvidar Ha pasado tanto tiempo de aquel día Que escapaste de ese mundo Que escapaste de ese mundo de mentiras Donde es fácil conseguir lo que tú quieres Donde nunca te dejaron Acabas de escuchar Vive la mañana Compadre Alonso Para no perderte ningún programa Síguenos en nuestras redes sociales En viverradio.es Y en la plataforma de podcast que prefieras Escúchanos en directo de lunes a viernes De 8 a 12 de la mañana Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Radio Zamora Vive tu radio Vive tu radio